y les gusta saborearlo pero que te está hablando tú lo saboreas con los ojos estamos hablando del helado a ti te gusta saborearlo como tú lo agarras con la mano para saborear toma mano un poquitito te gusta pasarle mucho la lengua todos los días estás preguntando de la jevita mano del helado con una mano o con dos manos con una mano te gusta pasarle la lengua primero me gusta pasarle la lengua primero ah bueno qué fuerte empezamos hoy salí temprano a la hora de usted saborear usted lo que la agarra con una mano o con dos manos con dos manos ¿usted se embarra? no está molando el helado me gusta saborearlo me gusta saborearlo con una mano o con dos manos con una mano con una mano las lenguas tú un poquito un poquito el helado estamos hablando obvio todito papi que te lo traga completo o vas dándole lengüita primero no lo trago completo estamos hablando del helado claro claro mi gente a mí si me gusta saborearlo cojo un plético yo me lo como un solo bocado yo tengo la boca grande mira está bueno está rico esto no 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 no